En este último tiempo sobre el racismo, podemos hablar de una democracia racista y cómo afecta el racismo a esa promesa democrática que es la sociedad de iguales, ¿no? Exactamente, Susana. Una sociedad moderna, democrática, es una sociedad que legalmente, en la costumbre, en las reglas informales y en la moral, es igualitaria, porque de otra manera no tendría sentido. Es el gobierno de todos, por lo tanto, el gobierno que requiere como base política previa la igualdad, la igualdad ante la ley, la igualdad ante los derechos, etc. Pero en Bolivia, desgraciadamente, aunque esa igualdad está registrada legalmente, está en la Constitución y demás, no se expresa en las relaciones sociales, ¿no? Reales, en las verdaderas reglas de interrelación de los bolivianos, ¿no? Es diferente, la sociedad es una sociedad en la cual la mayor parte de los participantes no reconocen la igualdad del otro. ¿No? Bueno, no tengo tiempo para explicar por qué funciona así, es un proceso histórico de socialización, pero lo real es que en la interacción social, los bolivianos no reconocemos la igualdad de los otros. Pero alguien te contestaría, Fernando, todos asistimos ese día a las urnas. Exacto, ¿no? Ese es justamente el doble nivel, ¿no? Porque por un lado en el voto sí hay igualdad y por eso nos encanta el voto, esa es una posible explicación causal, ¿no? Somos tan amantes del voto porque ahí sí somos iguales, ¿no? Solo ahí. Pero en la vida cotidiana no, ¿no? En la vida económica no. Más bien de lo que se trata en la vida social boliviana es de desigualar, ¿no? Porque esa desigualación te da prestigio, te da identidad, te da poder, ¿no? Se trata de desigualar al otro, ¿no? Y eso es el racismo. Desigualar es racismo, ¿no? Es decir, sobre todo se desiguala en Bolivia a quienes son descendientes indígenas, a quienes tienen un idioma que no es el español como básico, en fin, que no dominan la cultura eurocentrista, etc. Entonces, ellos son constantemente desigualados por parte de la sociedad. Y cuando ocurre eso, entonces hay efectos políticos bastante graves, desconfianza, ¿no? Incapacidad de coordinación, de cooperación. Luego, por supuesto, no existen instituciones porque las instituciones tienen que estar basadas en los derechos, ¿no? En las expectativas de derechos y en las normas reales, ¿no? Si las normas informales son diferentes que las normas reales, las instituciones quiebran, ¿no? Y todo esto trae un conjunto de problemas que están lastrando nuestra democracia. Por ejemplo, el caudillismo, ¿no? El caudillismo es una respuesta a esta falta de institucionalidad. En fin, entonces, el hecho de que haya racismo en Bolivia y que el racismo sea estructural también, porque se expresa sistemáticamente a través de las generaciones en una propensión a que los descendientes indígenas tengan menos posibilidades económicas, menos educación, en fin, ¿no? Más pobreza y demás, todo esto complica la idea esta de una democracia igualitaria. Entonces, tenemos una sociedad con una igualdad bloqueada, por lo tanto, una democracia imperfecta y yo diría que inmoral, ¿no? ¿Existe la democracia racista? Sí, la nuestra es una democracia racista y es inmoral porque no es igualitaria. A ver, Claudia, otro, podríamos hablar un montón, Fernando, porque podría preguntarte si crees o no que el Estado plurinacional o por qué no ha podido el Estado plurinacional, de todas maneras, resolver esto que planteas, pero voy a pasar a Claudia, si nos queda tiempo lo contestas. Otro problema vigente es el regionalismo. Voy a aprovechar aquí que tengo tarijeño y camba, pero le voy a preguntar a la camba, ¿no? Por razones también de cliché y obvias, porque no, ¿no? Y eso a lo largo de la historia de nuestra democracia, al comienzo con Siles y los diferentes momentos posteriores, la decisión mayoritaria del país que se traducía en un determinado gobierno ha sido siempre cuestionada por luego las élites regionales, que no se sienten complacidas con que esto sea así. Siempre hay apronte, apuntes, etcétera, en el momento que suceden posterior a las elecciones. Generalmente este cuestionamiento se traduce en mayores cantidades de demandas de descentralización. Ya estamos nuevamente otra vez en federalismo, ¿no es cierto? Autonomía y ahora otra vez federalismo, ¿no? Pero en el 2019 creo que esto, digamos, se expresó con mayor claridad, ¿no? Porque estas, de pronto, demandas regionales, ¿no? O de mayor regionalista, si tú quieres, ¿no? Han atacado directamente al poder, ¿no? Le tenemos que contar a la gente lo que ha sucedido. ¿Ves alguna salida? ¿Ves que existe la posibilidad de que nuestro país se comporte de distinta manera? Y del 2006 al 2008 también, ¿no? Y del 2006 al 2008 también. Y del 2009 una cosa ha sido... Y alrededor de la Revolución Nacional también, ¿no? Hubo toda una corriente reivindicatoria de lo regional. El tema es que en estos liderazgos, digamos, en estos liderazgos de las élites por fuera del centro, el regionalismo es como la base de sustento, ¿no? No solamente a nivel discursivo, sino en la razón misma de la construcción de esos liderazgos. Vemos al pensamiento regionalista como la base y la razón de ser de esos liderazgos, ¿no? Y también, si tú revisas la historia, se puede comprobar de manera muy fácil que cuando desde el nivel nacional se logra articular un impulso renovador, modernizante, democratizante, esas élites regionales sobre la base del discurso chauvinista de la región construyen la oposición a ese impulso modernizante y democratizante. Lo hemos vivido alrededor de la reforma agraria, por ejemplo, pero también más recientemente alrededor de la exigencia de renuncia de Goni, ¿no es cierto? Y también cuando Evo Morales asume el poder. Entonces, yo pienso, ¿cómo podemos superar esto? No creo que se pueda superar, pero sí gestionar. Y ahí se ha visto, por ejemplo, que lo primero que tienes que hacer es conocer al otro. ¿No? Para que deje de ser otro. Tienes que conocerlo. Tienes que ir a su casa, visitarlo, conocer cómo vive, cómo se llama, cuáles son sus sueños, qué es lo que está pensando, quiénes mandan y quiénes no mandan en esa casa. Me parece que el Estado plurinacional ahí ha tenido un avance que hasta cierto momento fue muy importante en el sentido de que el Estado empezó a estar presente en todas las regiones, en todos los territorios y en todos los departamentos, ¿no? Entonces, la presencia estatal de por sí, digamos, que debilita esa razón regionalista. Pero, al igual que con el racismo, este discurso, este pensamiento, digamos, regionalista y el pensamiento o la lógica racista se sustentan más que en la fuerza de los hechos, se sustentan en una subjetividad terca que se resiste a cualquier cambio. Es decir, a una persona que piensa que Santa Cruz se ha hecho sola, que los cambas son una, digamos, una raza superior y bendita, no los vas a poder convencer con datos de la realidad. No los vas a poder convencer mostrándoles tantos millones, invirtió el país en Santa Cruz en estos años, de este modo se benefició el departamento, porque es un discurso subjetivamente construido. Es un discurso de identidad muy emocional, ¿no es cierto? Y en la medida en que esa emocionalidad empieza a ser azuzada para que crezca como espuma, es imparable. Y ese es el tema del pensamiento de la lógica, digamos, regionalista y de la lógica racista también. No es un discurso racional, es subjetivo, es emocional y por lo tanto no solo basta ahí las estrategias económicas o las estrategias de ocupación del territorio, sino que también debemos poder construir una vez más una cierta revolución cultural que plantee una alternativa a ese modo de construcción de la región. Bueno, le has dado una receta y una tarea muy grande a quienes les toca hacer esto, Claudia. Muy bien.